hola estamos en otro vídeo más hoy veremos el reemplazo de una tarjeta mail en un televisor led de 32 pulgadas chino de marcas enéricas igual que en el reemplazo del display o panel pueden aparecer algunos problemas principalmente en la imagen normalmente se deberían solucionar entrando al modo de servicio y realizando los ajustes necesarios pero hay casos en que no se cuenta con el control remoto o no pueden acceder al modo de servicio o simplemente realizan los ajustes y no se quedan grabados veremos cómo solucionar un caso muy común que es la imagen tipo solarizada que aparece después de haber cambiado la tarjeta mail y cuando no se pueda hacer con el modo de servicio cambiaremos el estado pesa y caída físicamente modificando un voltaje en la tarjeta y por también tocaremos otros posibles detalles que surjan en el cambio de la tarjeta mail en este tipo de televisores acompáñanos en el vídeo comenzamos antes de ver la modificación para corregir la imagen solarizada veremos algo a tomar en cuenta las tarjetas pueden ser idénticas pero la marca del televisor que normalmente sale o aparece al encender puede variar ya que los distribuidores de estas tarjetas las venden a distintos fabricantes así que deberán mencionar al cliente si es que usted se dedica a la preparación de televisores en este caso que veremos las tarjetas no son completamente iguales veremos más adelante la comparación y el orden de los botones manuales de volumen canales menú y source eran distintos les mostraré sólo como sugerencia cómo puede resolverlos pero también puede dejarlos así y podemos ver la comparación de las dos tarjetas hay algunas variaciones en el diseño aquí en la fuente secundaria hay cuatro diodos y en la otra de la derecha hay solamente uno los conectores de los leds son iguales el de dos pines es para 32 y también cuenta con el de tres pines compatible para 39 y 40 pulgadas todas las entradas de vídeo son iguales pero el conector de los botones manuales de operación varían en el orden lo que se hizo fue compararlos los primeros cinco pines que van hacia el led indicador y el receptor del motor remoto coincidían entonces anotamos los datos de las dos tarjetas en una libreta como les mostraré a continuación aquí está en la tarjeta original y abajo la del reemplazo y se procedió a cambiar físicamente el orden de los cables hacia el conector para hacer la corrección puede optar por dejarlo así pues no afecta a su funcionamiento sólo el orden de los botones y pueden ver cómo quedaron los cables de ese conector encendemos el televisor ya con la tarjeta de reemplazo instalada hay dos casos frecuentes después de cambiar la tarjeta main uno es la imagen invertida y la otra es la imagen tipo solarizada que es la que veremos ahora y aquí la podrán apreciar y la corregiremos cambiando físicamente el modo en el selector de formatos lvds denominados besa y gira que a continuación les explico el significado de sus siglas y su función en el televisor el sistema besa y gira es el formato de transmisión de las señales lvds de la tarjeta me a la tarjeta ticón del panel y también tiene que ver con la resolución del mismo que en estos modelos son de 8 y 10 bits y deben estar configurados en el mismo formato de lo contrario aparecerá esa distorsión en la imagen tipo solarizada por eso cuando cambiamos el panel por tarjeta mail si están en distinto formato aparecerá ese tipo de imagen si no se puede cambiar el estado mediante el modo de servicio lo podemos hacer en la tarjeta ticón en uno de los pines del conector lvds en nuestros televisores normalmente es el pin número 9 pero si pueden verificar los datos es mejor y lo podrán hacer en otras marcas y aparecerá como select lvds data format disculpe mi inglés pero significa en español selector de formato de datos lvds en ese pin si está en modo alto es gira y habrá presentes 3.3 voltios y en modo bajo que es besa habrá 0 voltios así que podemos cambiar el formato de besa a gira y viceversa modificando el botaje si presenta imagen solarizada y hay 3.3 voltios presentes en ese pin desconectaremos la pista cable o resistencia que envía ese voltaje y en el otro extremo conectaremos ese lado a tierra mediante una resistencia de 1 ohm así lograremos que esté con 0 voltios y haga el cambio y si en ese pin hay 0 voltios o sea que no hay presente voltaje localizaremos en la misma tarjeta ticón un voltaje de 3.3 volts y aplicaremos ese voltaje al pin número 9 mediante una resistencia de 4.7 ohms vamos a verlo ahora físicamente vamos a localizar primero el pin número 9 en el conector lvds de la tarjeta ticón comprobaremos con el multímetro el voltaje de ese pin para ver su estado encenderemos el televisor y voy a medir primero el voltaje de alimentación de la ticón que son 12 voltios ya está el multímetro colocado en 20 volts corriente directa y tenemos los 12 volts presentes ahora mediremos el voltaje en el pin número 9 y podemos comprobar que no hay voltaje marca 0 voltios hay que cambiar su estado entonces aplicando en ese pin 3.3 voltios vamos a localizar ese voltaje en la misma tarjeta aquí localizamos un punto de prueba marcado con 3.3 voltios desde ahí haremos la conexión mediante una resistencia y un cable flexible hasta el pin indicado verificaremos antes de conectar la resistencia que efectivamente tengamos presentes los 3.3 volts en ese punto ok, está correcto el voltaje ahora procederemos a hacer la conexión aquí tengo la resistencia de 4.7 ohms puede ser desde 1 a 4.7 ohms se podría conectar los 3.3 voltios directamente sin problemas pero con la resistencia queda protegida esta modificación aquí ya se puede ver la conexión esa resistencia la pueden aislar con thermofit y deberán fijarla en un lugar cercano para que quede segura la conexión yo solamente utilizaré silicón de barra procurando que quede bien protegida y firme con eso bastará vamos a realizar la prueba de funcionamiento la encendemos ahí vemos lo que les comentaba es otra marca diferente a la original pero el funcionamiento quedó al 100% eso es todo en esta ocasión dejen su comentario y lo espero en el próximo video si Dios lo permite gracias por su atención y 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